Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, soy el señor YouTube. Bienvenidos a esta parte 18 del curso de Camtasia que estamos haciendo. Bien, en esta ocasión voy a mostrar las opciones adicionales que no mostré al principio del curso, que son pues nada más ni nada menos que estas opciones que tenemos aquí. Ahí miren, ya lo pinté mal, pero son estas de aquí. ¿Vale? Vamos a ver su función y para qué sirven y todas esas cosillas. Bien, yo aquí tengo pues como ven un video, un video pues de algunas escenas de terror que me pasaron por ahí. Bien, vamos a ver esta línea que aparece aquí con unas lupas. Si hago así, puedo reducir el tamaño, sí, lógicamente el tamaño de la barra a como se está exponiendo este video. ¿No? Por ejemplo, este video pues es corto, entonces pues quedaría más o menos por ahí. Si es un video largo, más o menos yo me iría acomodando, ¿vale? Así, más o menos, pero si es un video corto, más o menos que quede entre por ahí, ¿no? Más o menos. Para eso sirve esta que es la línea de visualización que también se le llama, o zoom. Bien, aquí tengo unas flechas de izquierda a derecha. Si yo presiono esta de aquí, bueno, obviamente está ahí porque el video está puesto en la barra de tiempo. Si yo pulso la otra, quito lo que es una parte del video, ¿ven? Voy a volverlo a poner ahí. Estas tijeritas que vemos aquí, voy a mover aquí la barrita y me voy a mover de este punto, vamos a moverle, me voy a mover de este punto aquí. Si yo presiono las tijeras, se corta esa parte y no se vería lo que es la primera parte, sino se vería ya pues una escena adicional, ¿ven? Es para cortar pues ciertas partes del clip o del video que estás queriendo editar, ¿bien? Bueno, aquí tengo otra parte que se llama split. Esta es muy importante y esta la mencioné en el video anterior. Que es, pues, como poner este, para hacer un corte de escena, por ejemplo, vamos a ponerle un corte de escena que les pareciera por aquí. ¿Vale? Vamos a poner aquí tenemos un corte de escena. Y vamos a ponerle, vamos a, no sé, por ejemplo, a cortar esta parte. Vamos a darle a borrar ahí, cortamos esa parte. Y le damos acá. Y vuelvo a poner, no sé, esto aquí. A ver, esto así. Y en cuanto corre el video, correría así. Y bueno, es también para hacer pues cortes de pequeñas imágenes. No, o pequeños cortos. Aquí tengo una parte donde, por ejemplo, si yo me pongo de aquí a aquí. Esto es para copiar. Si le doy aquí en copiar. Sí, por ejemplo, ahí en copiar. Esto es para escenas extras. Y me sito aquí en el track 2. Y le pongo aquí en el paste. Se me pone la opción adicional. Sí, o sea, es la otra escena. Bueno, pues estas fueron nada más estas opciones. Son opciones nada más de corte, de separamiento, visualización y de pegado. ¿Sale? Y esto lo pueden aplicar en algunas ediciones de sus videos. Bueno, yo soy el señor YouTube. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal. Darle like. Bueno, no te pongo que comentes. Porque los comentarios están desactivados. Ya nos veremos en una próxima emisión. Hasta luego.